Cargan, yo no tengo ni... A la red. Además de que hay que ir a la red. Es que la recorre todo. Y claro, para la suerte, para que gane. ¿Gana? Sí, sí, gana. ¡No! ¡Bestia! ¡Bestia! ¡Genio! ¡Vale! ¡Sí! 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 ¡Ay, me quedé en sonica! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bombazo! ¡Sí! 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 ¡Sí!